Música Buenas noches amigas y amigos que nos sintonizan a través de la pantalla chica en los cantones Girón y Santa Isabel iniciamos aquí el primer reporte de esta semana del informativo Visión al Sur una segunda entrega se lo realizará el día jueves a las 19 horas desde los estudios de Santa Isabel hoy contamos lunes 15 de marzo de 2021 bienvenidos a todos a informarnos juntos les indicamos que este espacio informativo es clasificado como A, apto para todo público y contiene materiales y informativos o de opinión F, formativos, educativos y culturales y P, publicitarios invitados a participar mediante llamadas telefónicas al 2275 573 o enviarnos mensajes de whatsapp al 099 99 000 99 también puede contactarnos por la línea 098 488 66 90 A su disposición ponemos además nuestras redes sociales de Achiras en Facebook, Youtube, Twitter, Instagram para que nos envíe sus comentarios, fotos, videos, artículos, mensajes de voz Vamos inmediatamente a dar lectura a los titulares más importantes ocurridos en la semana que feneció Comerciantes piden que se revea la ordenanza del uso de espacios públicos Dos deslizamientos de magnitud ocurrieron en la vía bajo régimen del peaje En 25 años no han visto la magnitud de la crecida de El Chorro Una vivienda en riesgo por un deslizamiento en la parroquia Abdón Calderón Familias de Ato Pilches en Santa Isabel dicen vivir varios años en el abandono Personal médico del hospital recibió la primera dosis de la vacuna Edgar Aguirre opina sobre la creciente de El Chorro y el proyecto del ascensor eléctrico Inician trabajos para evitar colapso de carretera en límite Girón-San Fernando Y un año de pandemia les daremos un recuento fotográfico Atención a las farmacias de turno Hasta las 6 horas del 20 de marzo en Girón-Farmacia Sebastián En la calle 3 de noviembre 5.83 y Eloy Álvarez teléfono 2275453 En Santa Isabel-Yunguilla Farm en la vía principal teléfono 07-22-71006 En San Fernando-Farmacia San Fernando en Lalamar y José María Quito Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones Aproximadamente 19 meses de labores en el Distrito de Policía de Girón El Teniente Coronel Gino Pillajo dejó la comandancia el 11 de marzo En sus últimas declaraciones se despidió de la población En tanto que desde mediados de enero fue nombrado como nuevo jefe del distrito El mayor Edison Rojas quien por trámites administrativos estaba en Cuenca En calidad de jefe operativo del sector norte Desde el jueves 11 de marzo oficialmente cumple funciones En los cuatro cantones que conforman el Distrito de Policía de Girón Verdaderamente hoy es mi último día de labores aquí en el cantón de Girón He sido designado a prestar mis servicios en otra unidad Bueno he estado cerca de años 7 meses Primero agradecer y ver que el cantón es un hermoso cantón En donde hay muchas cosas en donde se puede conocer y disfrutar Coronel que es lo que a lo mejor falta de tomar la atención aquí Y que deberá tomar la aposta su sucesor Bueno la comunicación especialmente la comunicación entre las instituciones Que conformamos la seguridad ciudadana y lo que es más importante con la ciudadanía Y podríamos decir que el cantón no es que sea un cantón fácil O que no exista problemática Pero si tratamos nosotros con diferentes estrategias que realizamos En poder bajar los índices delincuenciales que existen en el cantón Que me es muy grato venir a colaborar y trabajar A favor de la comunidad y el bienestar físico e integral de toda la comunidad En todo aspecto de seguridad ciudadana Ahorita el problema como sabemos todos a nivel mundial es la pandemia Nosotros nos reunimos todos los días martes en la comisaría Para realizar los operativos semanales interinstitucionales Como les llamamos Integrados en beneficio de la comunidad y aquí de todo el distrito Pero se está canalizando y organizando Es el patio automotor Que el vehículo que tenemos o tenemos tratamos de De utilizarlo de la mejor manera En vista también por el sector como es de la geografía de aquí del sector Eso impide que el vehículo también si se encuentre a veces averiado Con prioridad aquí nosotros nos basamos a un Al CMI que se llama el cuadro de mano integral Aquí en la parte baja como sería Cerro Distrito Cerro Negro Sarayunga Entonces ahí tenemos los robos que es a los ejes viales A carreteras, a los buses interprovinciales Ya, sí Se canalizó antes de yo venir Acá en la ciudad de Cuenca Va a intervenir la unidad de la UICA Que es de la Dirección Nacional de la Policía Judicial Es una unidad de especialidad En este tipo de delitos de avigiato Sé que aquí se da en los sectores Desde aquí, entonces se está coordinando Para que ellos realicen los operativos O trabajos conjuntos directamente con nosotros Entonces yo creo que aquí lo principal Lo principal es la unión Estado, comunidad y Policía Nacional Porque la triología ayuda mucho Y igualmente hay que concientizar a la gente De todas las actividades Y también a veces comunicar De todos los trabajos que se realizan A este momento Las pocas reuniones que yo he tenido Desde que estoy aquí Se ha trabajado con comisaría Tenencia política Igualmente Se han mantenido reuniones Con el COE Donde se han planificado los operativos Un cuarto de siglo Lleva como huésped de El Chorro El ingeniero Edgar Aguirre Quien nos compartió un impresionante video Del caudal en la cascada de El Chorro La tarde del miércoles 10 de marzo Manifesta que es comparable Con el Pailón del Diablo De Baños de Mato A partir de ese instante Se quedaron sin el servicio de agua potable Debido a que bloquearon las tuberías Aguirre da recomendaciones Para que este inconveniente De la falta de agua en el sector No se vuelva a repetir El Chorro de Girón Hace 25 años vine acá Son 25 años que yo estoy aquí Y acerca de los 26 años Pero el caudal de la cascada En los 25 años No lo he visto como he visto estos días No lo he visto Fue la primera vez en los 25 años Que he visto con un caudal tan fuerte Donde que me sorprendió a mí mismo Y que es lo que ha pasado con el Chorro No ha pasado absolutamente nada Bueno, si ha habido la destrucción Exactamente por este caudal de la cascada Junto, no es cierto Junto a la cascada se ha destruido el puente Se ha destruido la ruta Que ya el municipio de Girón Lo ha restablecido nuevamente Entonces Hubo destrucción por caudal Yo tengo que pedir No es cierto Pedir y recomendar a todas las personas Que están teniendo sus Viven, no es cierto De la crianza de sus animales Ganado Que están junto a los ríos No acercarse Estos tiempos de invierno No deben acercarse A las orillas de ningún río Porque los caudales son muy fuertes Son muy fuertes Para no tener problemas Oiga, yo ya viví Pues ya viví Porque yo tengo mis Tengo mis seres Que me acompañan aquí Las truchas Y los criaderos Donde tuve que arriesgar Ingresando a Bajo la caída de agua Ahí para poder Desbloquear Desbloquear La toma de agua Que un trabajo Que ha realizado el municipio Hace muchísimos años Que tengo que felicitarles Por este trabajo Que han hecho Porque en el lugar Que lo han hecho Perfecto Muy bien Pero ya el tiempo Que nos ha dado Tenemos problemas Porque hay que cambiar De rejillas Cambiar de filtros Para nosotros No tener Estaponamientos Del agua Que ingresa Hacia el parador turístico Tanto del municipio Como el parador turístico De aquí Y muchas otras personas Que usan el agua Para el cultivo de truchas Esa es la recomendación Que doy al municipio Que eso tendríamos Que hacer en tiempos De verano Cuando el caudal De la cascada Está muy corto Muy muy poco No es cierto El caudal del agua Se podría trabajar Para cambiar de filtros Y cambiar las rejillas No va a haber El taponamiento De las mangueras Nuevamente O de la tubería Principal que tiene Es el parador turístico La toma de agua Que está aquí Es únicamente Abastece al parador turístico A los vecinos Que estamos aquí No es cierto Porque esto La toma de agua Que tenemos Para Girón Es en la parte baja Del puente Unos pocos metros Hacia arriba Ahí es la toma de agua Que tenemos Si es otra toma No no Esta toma No es para los tanques De agua potable Que tenemos De reserva Para el uso Del cantón No 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 Es únicamente Esta toma de agua Solo para el parador turístico Entonces los que sufrimos Es las personas Que estamos viviendo Aquí en este lugar No más el hoy Desde Santa Isabel Paúl Domínguez Nos envía La siguiente información En la comunidad De Almíbar Bajo Parroquia Abdon Calderón Gladys Chiriboga Se encuentra preocupada Porque debido Al invierno Parte de su terreno Se ha deslizado Hacia la vía Su mayor temor Es que la tierra Siga desprendiéndose Y ponga en riesgo Su vivienda Que ya está A pocos metros De dicho derrumbe La moradora Recalca también Que las autoridades Ofrecieron varias Obras para el sector Las mismas Que hasta el momento No se han ejecutado Entre ellas El mantenimiento Vial En Almíbar Bajo Comunidad de la parroquia Abdon Calderón Gladys Chiriboga Se encuentra preocupada Porque debido Al invierno Parte de su terreno Se ha deslizado Hacia la vía Su mayor temor Es que la tierra Siga desprendiéndose Y ponga en riesgo Su vivienda Que ya está A pocos metros Del derrumbe El caso mío Es que mi casa Está en riesgo Porque todo esto Se ha ido O sea Siempre está yéndose Poco a poco Pero ahora En este invierno Se me ha ido Mucho más De lo que ya estuvo Y como ustedes Pueden ver Las señoras autoridades Todo pueden ver Está todo yendo Y eso fue Está mi casa También en peligro Está en peligro Bastante Y lo que necesitamos Es que por favor Nos ayuden Las señoras autoridades Ver qué se puede hacer Porque sinceramente Corremos peligro aquí Joven Y como usted Ha de ver Está muy Este muro Está horrible Aquí corremos Bastante peligro Y todo eso Es que es bien Grande Desde allá De una esquina a la otra Que eso sí Nos cuesta bastante Y ahorita Con lo que no tenemos Ni trabajo No podemos hacer No podemos hacer nada De nada Mi joven Esto como usted ve Ningún muro Justamente ahí Yo tenía Mis jardines Mis plantas Todo se me fue Me quedé con mucha pena Ya casi Casi ya Me quedé así Mire como se trató Dicto He hecho un desastre Ese es mi temor Que siga yendo Si mire joven Llega a la casa Y mi casa Se va a ir Porque no hay No hay Ningún seguro La moradora Recalca que hace un tiempo Las autoridades Ofrecieron varias obras Para el sector Las mismas que hasta el momento No se han ejecutado Entre ellas El mantenimiento vial No le cuento Así como Tantos años Nos ofrecieron Pero los señores Solamente cuando están Ellos De Para la campaña Todo eso Ahí sí Van viendo Todo Nos ofrecieron Maravillas Mira hasta ahora No se ha visto nada Como ya le comentaba A usted Hace un momento Que hace como Tres años Nos ofrecieron Acantarillado Tener limpias las vías Nos fueron las tres carreteras Detrás de la casa Pero hasta ahora No se ha visto nada Sí Nos dijeron Que nos iban a dar Lastrando Pero igualmente Eso solo ofrecieron Como usted ve Hasta el día de hoy No Nada que ver Ahí estamos Corremos peligro Porque las Casas de nosotros Por detrás Pues corre peligro Ahora la afectada Hace un llamado A las autoridades A realizar una inspección De la zona Para encontrar Una forma De disminuir El peligro Que corren Ella junto A su familia Para los clientes Del sistema De televisión De Girón Y Chabelo TV Llegó la oportunidad De acceder Al mejor servicio De internet De la región Aproveche esta Promoción De locura Instalación Más un mes Gratis Del servicio De internet Solicite El servicio Ahora mismo Comunicándose A los números 096 947 7355 099 948 4806 O en nuestras oficinas En los cantones Girón Y Santa Isabel Y estamos también Ya llegando Con nuestro servicio Acá en Girón A la comunidad De Santa Marianita Si es que Aderigüe Sobre nuestras promociones A nuestros amigos De Santa Marianita Atención Casa Nueva En Girón Ubicada en la cooperativa De vivienda 26 de marzo Sector Chamanga Consta De un terreno De 105 metros cuadrados Y una construcción De 152 metros cuadrados De excelente vista Por estrenar En la primera planta Usted tiene Una sala Estudio Cocina Comedor Lavandería Baño social Garaje En la segunda planta Dormitorio principal Con baño completo Y vestidor Dos dormitorios Con baño completo Compartido Además Una guardilla Amplia Contacto E información Al 098-488-5424 Precio negociable Y también Vendo En Cuenca Sector Control Sur Frente al Super Aquí Casa Esquinera Amplia En urbanización privada Cuatro dormitorios De espacio Para dos vehículos Acceso A área Recreativa Valor 200 mil dólares Contactos Al 2 275-912 Celular 096-287-9962 O al 099-290-89-05 Se renta departamento En el centro histórico De Cuenca Ubicado en la calle Benigno Malo 580 Y Juan Jaramillo Tiene un dormitorio Doble Para dos camas Sala Comedor Cocina Y lavandería Su balcón A la calle Ofrece una mirada Espectacular De la ciudad Es muy cómodo Y seguro Valor mensual Vacío 240 dólares Y amoblado 340 dólares Informes Al 098-488-6688-6688 O al 098-488-6688 O al 098-488-6688 O al 098-488-6688 O al 098-488-6688 Muchos de los Vamos con más Informaciones De inmediato Muchos de los Espacios públicos De Girón Dígase Parque 25 De Junio O conocido también Como el Parque Infantil Parque 27 De Febrero Portales Alrededor De la iglesia Parque y municipio Son frecuentados Por personas Con enfermedad De alcoholismo A cualquier hora Pero de preferencia En la noche O a primeras horas Del día Y también Los fines de semana Es posible Observar A personas Ingiriendo Alcohol Actitud Que provoca Temor En ciertas personas Estos espacios Deben ser Mayormente Controlados Por parte Por parte De las autoridades Y también Ser monitoreados Por las cámaras Que allí Existen Vamos a hacer Una pausa Publicitaria La primera De esta programación De inmediato Estaremos Con más Informaciones En Calzado Sebastián Le ofrecemos Todo tipo De zapatos Para damas Caballeros Y niños Diversidad De marcas Nacionales E importadas Modelos Y colores Para todos Los gustos Además Uniformes Estudiantiles Y más artículos Productos Con garantía Y precios Sin igual Los esperamos En Giro En la García Moreno Y Arturo Sández Esquina Carasto 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 Jama y Viela Un lugar acogedor En Girón Para disfrutar La comida De su agrado El delicioso Café de Rumipamba Una refrescante Cerveza artesanal Colosinas ¡Qué delicia! Venga con su familia O amigos Y comparta Gratos momentos Con juegos de mesa Selecta música O un buen libro Carasto Jama y Viela Los espera En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo Servicio a domicilio 098-482-0448 Hace poco en Corralpamba Provincia de la Suay Gloria y Avaca Se sumó a un proyecto De emprendimiento Auspiciado por una industria Que piensa primero en la gente Aquí aprendió Que cuando combinas Ingredientes naturales Con la adecuada técnica Paciencia y sabiduría Algo totalmente diferente Y hasta mágico Aparece frente a tus ojos Que Gloria Tenga un emprendimiento No quiere decir Que sus problemas Hayan desaparecido Quiere decir Que más allá De las dificultades Hoy ve el futuro Con optimismo Porque está segura De que hay nuevas maneras De hacer industria La minería bien hecha Convive con la naturaleza Con el agua Y sobre todo Con la gente Girón TV Y Chabelo TV Es el mejor y único Sistema autorizado En la región Para proveer internet Y televisión Mediante fibra óptica Con un solo dispositivo Usted cuenta con 70 canales Para el disfrute De toda la familia E internet ilimitado Súper rápido No nos confunda Somos Girón TV Y Chabelo TV 16 años Junto a usted La empresa Que siempre le cumple Visítenos en Santa Isabel En la Rafael Galarza Y Sucre Teléfono 2270-743 En Girón Bolívar Y Córdoba Teléfono 2275-573 Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es 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 y recordó que las personas naturales que tuvieron ingresos superiores a los 11.315 dólares en el año 2020 deben presentar la declaración del impuesto a la renta en marzo del 2021. De acuerdo a la normativa, los contribuyentes cuyo noveno dígito de la cédula o RUC terminaron en 1 tienen plazo de presentar esta obligación o tenían hasta el 10 de marzo, el 2 hasta el 12 de marzo, el 3 hasta el 14 de marzo, el 4 hasta el 16 de marzo, el 5 hasta el 18 de marzo, el 6 hasta el 20 de marzo, el 7 hasta el 22 de marzo, el 8 hasta el 24 de marzo, el 9 hasta el 26 de marzo y el dígito 0 hasta el 28 de marzo. Si usted ya se ha atrasado, puede hacer su pago lo más pronto posible puesto que está generando intereses. Asimismo, la institución explicó que para la declaración del impuesto a la renta los ciudadanos tienen la opción de deducir de sus gastos personales por salud, alimentación, vestimenta, vivienda, educación, arte y cultura. Este año se incluyó el rubro de turismo interno a propósito de la pandemia. Las facturas físicas y electrónicas deben estar a nombre de los contribuyentes. José Luis Vázquez, director zonal 6 del SRI, manifestó que en marzo del 2020 la administración tributaria recaudó 5.2 millones por la declaración de impuesto a la renta de personas naturales en el Azuay. En total, registramos 34.493 declaraciones entre las principales actividades económicas que generaron mayor recaudación del impuesto a la renta destacaron las profesionales, científicas y técnicas, el comercio, la atención de la salud y las inmobiliarias, detalló Vázquez. Por otra parte, el SRI recordó que la declaración de este tributo se realiza únicamente en línea en el portal www.sri.gov.es. También instó a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones a tiempo para evitar posibles complicaciones. Y las lluvias también han provocado que la carretera Girón-San Fernando, en el límite de los dos cantones, se produzca un socavón que podría comprometer la mesa de rodadura. Personal de la Prefectura de la Azuay, desde la semana pasada han empezado a ejecutar trabajos para impedir el colapso vial. Debido al fuerte temporal invernal en el sector Xurucay de la parroquia San Gerardo, muy cerca de los límites con la parroquia Chumblín del Cantón San Fernando, se ha producido un deslizamiento en el kilómetro 14 que pone en riesgo a la carretera que une a los dos cantones. Solamente un carril está habilitado para la circulación por la carretera, que es competencia de la Prefectura de la Azuay y, además, donde los usuarios pagan un peaje por el uso. Según un boletín de prensa de la institución provincial, ante esta situación la prefecta Cecilia Méndez Mora coordinó acciones mancomunadas con la Junta Parroquial de San Gerardo, municipio de San Fernando, la empresa Asfaltar EPEM, para lo cual se trasladó una retroexcavadora, una cargadora, dos volquetes, así como aproximadamente 3.000 metros cúbicos de material de la mina de cristal entregada por la Junta Parroquial de San Gerardo, lo que permitirá solventar esta obra emergente. El boletín indica además que estas labores se ejecutarán durante tres semanas aproximadamente, lo cual permitirá habilitar los dos carriles de la vía. Es prioritario dar una solución inmediata y se hizo un llamado a la población rural para que mantengan limpias las cunetas y bordillos, permitiendo alargar la vida útil de las vías de la provincia de la Azuay. Y ahí, pues, Asfaltar y la Prefectura, pues, están haciendo su labor. Ya llevan tres días haciendo el relleno, pues, y esperamos que prontamente ya terminen y culminen ese trabajo que están haciendo. Nos ubicamos en el kilómetro 14 de la vía Girón-San Fernando. Estamos como competencia de la Prefectura de la Azuay atendiendo mediante disposición de la prefecta socióloga Cecilia Méndez esta emergencia vial. Estamos con una excavadora, una cargadora, con personal y mucho material de la mina de cristal, aproximadamente 3.000 metros cúbicos para subsanar la emergencia de este deslizamiento que se ha suscitado en este sector. No se va a escatimar en equipo ni en personal para poder dar solución a esto. Sabemos que es una de las vías principales con las que cuenta el Cantón San Fernando. No tenemos en este momento ningún problema de incrementar los equipos de ser necesario para poder dar solución a este problema. Se nos está yendo la mesa de aquí, de la vía, muy importante para acceder al Cantón San Fernando. Estamos ubicados en el sector de Churucay. Obvio, pertenece esto al Cantón Girón, pero nosotros somos los más afectados, ¿no? Entonces, por ello, por ende, se ha estado insistiendo a la empresa Asfaltar, juntamente con la prefectura, que nos echen una mano. Y como vemos hoy, están justamente ya los técnicos buscando la solución a este problema muy grande que estamos pasando aquí en nuestro Cantón. En esta vía hemos tenido, desde el 2 de marzo, hemos tenido problemas y hemos iniciado con un gran derrumbe, ¿no?, en el kilómetro 14 en Churucay, el cual lo estamos realizando ya un muro de piedra y estamos con maquinaria personal tratando de salvar este punto, ¿no? En Atopilches, comunidad de la zona baja del Cantón Santa Isabel, varias familias expresan que llevan muchos años viviendo en el olvido de las autoridades. De lo que se pudo conocer, muchos de ellos no cuentan con derecho de agua potable para el uso diario. De las seis viviendas, solo dos poseen agua entubada. El resto usa agua de la lluvia y de un canal de riego que también se ha visto afectado por el desbordamiento del río Rircay. Otro problema es el estado vial que se encuentra en pésimas condiciones debido al actual invierno. Los lugareños hacen el llamado al alcalde a atender las necesidades de la gente de ese sector. Principalmente el agua, después de eso la vía, estamos aquí acorralados, no podemos salir ni donde la vía está derrumbada. Necesitamos maquinaria. Igual por el canal, nos ayudaron con la máquina para sacar el agua de la toma. Está llenito, recién vengo viendo, no hay como traer nada. Estamos fregados aquí sin agua. Con el agua del techo que cae en la lluvia, ahora ya donde no llueve ya no tenemos que cocinar. Ya se acaba el agua que cogimos en los tanques ya. Mientras llueve estamos todos estos días cogiendo la lluvia. Y mientras ya no llueve ya no hay agua. Ya no tenemos de dónde coger. El río está altísimo, el bosco no hay como ni entrar. Ya para lavar por lo menos teníamos. Ahorita no tenemos en dónde ni lavar la ropa, verá. Ahí estamos acorralados porque el río está hondo. No hay como dentro para lavar la ropa. Más antes dejaba bajito y ya como quiera lavar vamos. Ahorita no tenemos a dónde arrimarnos a lavar. Arriba en los vecinos está alto. Es que hiciéramos, que nos ayudaran para el canal, por lo menos con la maquinaria. No, no tenemos derecho. Derecho tenemos y comprado, pero del canal. Nosotros desde que, puu, ya hace más de unos 20 años que vivimos aquí sin agua potable. Ahorita, no sé, hace tiempo nos quisieron cobrar 300 de zúl para la obra. No sé cuánto valga. Y de fútbol nos 3 mil dijeron. 3 mil, ¿dónde vamos a pujar nosotros? Ni para comer tenemos, pero se puede comprar un derecho de agua. La ahorita, claro, que no hago potable, no tenemos. La ahorita hace del canal, eso ocupamos. Y como ya vienen mis guajos, me vienen traiendo botellones de agua del pueblo. Entonces, eso ocupo. Yo cocino con la ahorita, que no digo cojo de la lluvia. Con eso cocino. Y actualmente tengo una arroyita acá en la huesta. Entonces, ese arroyita está con la pocita de agua ahí. Y cuando ya no tengo agua, me voy a traer yo ya. Y si de nuevo, este se va a pedir agua potable, tiene ahí la vecina. Eso es. Y ahí pasamos con él. Y cuando ya vienen las botellones de agua de arriba, entonces también quiero hacer para beber nomás. Entonces, con eso me paso. Aquí yo, la vecina Amparito, allá la señora Esperanza. Tres casas. Así es, el don Enrique Cárdenas, también no tiene agua. Somos cuatro. Así para beber, nos regala, cada ocho hay la señora Nieves, nos regala cien pomitas, traemos para tomar. Ahora ya han sacado a él, pues ya me dicen, traes mañana por ahí. El agüita, la lluvia, estábamos tomando. Eso me cocinamos. Para lavar, allá la señora Amparito nos regaló agüita, un pocito que tiene. Mientras está lloviendo, ahora es que deje de llover ya. Y a secar. Ahí estamos lavando, sacando envasajitas hacia al lado, que no sea con jabón. Principalmente la vía, que no tenemos a la vez en tiempo de invierno, no hay cómo entrar ni cómo salir. En una enfermedad, nosotros que somos mayores, podemos hasta morir. Yo soy, sufro la presión. Con medicamentos tengo que ir a comprar. Claro, y ahí mismo la agua, el agua es lo mismo que no. Ahora se nos llevó el agua a la tubería del río. No, nosotros, nadie nos ayudó. Nosotros mismos, mis hijos tuvieron que venir de lejos para dejarnos poniendo el agua. Y a veces, es un, vivimos lo que dice un sector abandonado. El alcalde no nos, no nos ayuda en nada. El canal de riego mismo, tenemos ahora borrado la toma. Tienen necesidad de una máquina para poder sacar el agua, para poder traer, para regar las cementeras. Y quién nos ayuda, nadie. O ahorita mismo, ahorita, porque está soleando, cuando viene. Hay una quebrada del guabo que dicen en Lipsch. Uy, está hecho un pango. Los carros que conozco no quieren ni venir. Pagar una carrera no quieren. No, ¿por qué? Porque está ahí, está lodo, está hecho un atascadero. Ahí se resbala todo. Le decimos que al alcalde que nos devotamos, siquiera al alto, siquiera por lo menos una parte. Pero nada, nada no nos ayuda, nada. Solo hasta el italiano, ahí sí que vienen los carros. De ahí para acá, ya no. Uy, ahí ya no anda nadie. Mi marido, mis dos hijos, al trabajo se van solo caminando. Estás igual, caminando. Ni la moto rueda ya. Por ahí se van a dejar orillano. Ayer, hoy día se fueron a la moto. Y ahí no, la moto arriba se van a dejar en la granja. No pueden venir. Es una tierra negra que se hace pelota. Nadie rueda. Los otros días no me he sido acá a la vecina, al municipio, que en Opsidas las grandes, por lo menos hasta de la loma para acá abajo. Pero ni siquiera han venido a ver. Ay, qué doy eso. Hace tiempo, pues, mismo, rogamos. Es que en las grandes, quiero así, partzitos, que es más fea. Donde hay tierra más negra. No, no hacen nada. Ya, nos cansados de ir al municipio. Ya no hay también mucha unión aquí. Cada cual anda por su camino. Mi contaba vivo en mi finalito. Él se fue a pedirle ayuda a este alcalde, que era el Rodrigo Quesada. Solo con, ay, don Ramos, ya me voy. Mañana, el viernes, ya estoy con el mañazo. Son palabras. No venían. ¿Quieron ayudar? No, 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 no. No han venido. Ahí pasan. Y no han venido a votar nada, 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 nada. Sí, aquí ya nos tienen abandonados hace años. Yo ya vivo más de 20 años aquí, ¿verdad? Y nunca han tomado en cuenta. Más antes, cuando recién vine a vivir aquí, por lo menos en el verano pasaban la máquina ya limpiando hasta abajo, al fondo de Don Finato Rodil. Pero ahora no, ahora no hay nada, todo está echado a la olvida. Que nos acompañen la vía, por lo menos limpiando, poniendo, por lo menos botando siquiera un poco de lastre, claro, para que los carros siquiera puedan entrar y salir. Por lo menos pensados, uno se paga siquiera una enfermedad, se paga un carro, viene. Y cuando el lodo, ¿qué va a venir? Daño. No viene. Eso hiciera un rogado, pues, que nos ayudaran con la huita, siquiera. Con la huita, ojalá nos pudieran ayudar con la tubería, pues, es que no tenemos las posibilidades para comprar tanto. Hace poco, Gloria Yavaca se sumó a un proyecto de emprendimiento auspiciado por una industria que piensa primero en la gente. Aquí aprendió a combinar ingredientes naturales con técnica, paciencia y sabiduría, pero sobre todo, a ver el futuro con optimismo. La minería bien hecha convive con la naturaleza, con el agua y con la gente. La minería bien hecha convive con la naturaleza, con el agua y 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 con el agua. Cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, 100 dólares nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, alto, alto. No te dejes de estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón y Chabelo TV llegó la oportunidad de acceder al mejor servicio de Internet de la región mediante fibra óptica. Aproveche esta promoción de locura. Instalación, más un mes gratis de servicio de Internet. Solicite el servicio ahora mismo comunicándose a los números 096-947-7355, 099-948-4806 o en nuestras oficinas de los cantones Girón y Santa Isabel. Ahora llegamos también hacia las comunidades de Cofradía, a Santa Marianita, al barrio San Vicente y próximamente a Masta Chico llegará televisión e Internet mediante fibra óptica de Girón TV y Chabelo TV. El invierno continúa siendo destrozos en la vialidad. Al amanecer de este domingo 14 de marzo en la carretera bajo el sistema de peaje de la empresa Asfaltar de la Prefectura de la Azuay, se registraron dos deslizamientos que dificultaron el tráfico vehicular en el un caso y en el otro dejó aislado al parador turístico de El Chorro. Municipio y Prefectura laboraron para habilitar las carreteras. El sábado tarde y noche las lluvias volvieron a caer intensas en Girón. Esto incrementó los caudales de agua y provocaron daños a la vialidad principalmente. A la medianoche, en el kilómetro 5 y medio de la vía Girón-San Fernando, ya se conoció de la caída de materiales desde la montaña en Norambote. Con palas se intentaba habilitar el paso. Vehículos altos lo hacían con dificultad. En eso de la medianoche se produjo un deslizamiento de la parte de arriba y se ha tapado la vía. ¿Usted desde la noche está aquí ayudando? Sí, he ayudado a muchos carros a pasar, los que se han quedado de aquí a salir de acá. Claro, porque está bastante lodo, solo carros altos que puedan pasar, los bajos no, porque ya se van a quedar igual vuelta aquí mismo. ¿A usted alguien le paga por estar aquí ayudando a abrir el paso? No, yo aquí ya colaborador. No, 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 a ir a las gracias a golpear el carro, mejor esperamos a ver qué sucede, si toca pasar bien, si no toca regresar, no hay problema. ¿Cómo está la vialidad hacia arriba? Bueno, con leves derrumbes y transitable, transitable por momentos, no, 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 solo aquí es el único inconveniente y el único problema que veo ahí. Luego de las 8 de la mañana empezó a llegar personal de la empresa Asfaltar, que tiene bajo su concesión esta vía. Mientras tanto, en la carretera hacia el parador turístico de El Chorro, la situación era más grave. Maquinaria contratada por el municipio laboraba en el sitio, desalojando grandes cantidades de materiales que bajaron desde la montaña y recorrieron más de 500 metros, haciendo imposible el paso de vehículos. Turistas, entre el agua y lodo caminaban hacia su objetivo. Viendose en estos puentes invernales que nos encontramos en este mes, nos hemos encontrado con un derrumbo que hace unos 3 o 4 años teníamos el mismo problema y este año se ha vuelto a suscitar, ya que tenemos también no solo aquí, sino teníamos también en la noche que cubrir algunos lugares donde por la época invernal hemos tenido que estar con la comunidad trabajando, haciendo algunos diques para que así no se vean casas inundadas. Sí me gustaría que de aquí coordinar con lo que es la municipalidad para poder dar mejor, encauzarle más las quebradas para que así no tener problemas en la vía y también que se pongan en peligro las casas o las viviendas de las personas. La carretera hacia Guagrín también resultó dañada. Los sectores productivos y turísticos son los más afectados. Un punto que es en Torrecucho está también un derrumbe que en el cual ya no deja circular. Sí, verdaderamente esperemos que esto debe ser de prioridad, mantenerle la vía. También ya se ha conversado también con, hice un llamado a lo que es a la empresa que esté hecho cargo de esta vía, lo que es asfaltar. El alcalde y los concejales urbanos de Girón estuvieron en el sitio. En todo frente que se ha producido deslaves, daños de puentes, hemos estado allí. Hemos hecho hasta lo imposible por atender en todos los campos. Hemos apoyado también la gestión con la prefectura para que la máquina maquinaria de la prefectura esté en Pichanillas. Hemos apoyado con Volquetas en todo el lado. Créanme que la situación es súper grave. Por otro lado, la situación económica que vive el país es peor todavía. Aún así, nosotros estamos con los contratistas o con maquinaria nuestra aportando y apoyando que en la brevedad posible se abran y se faciliten las vías. Ya sea para la interprovincial, incluso estamos apoyando al Ministerio de Obras Públicas. Hay un convenio todavía verbal que está por firmar para apoyarnos mutuamente. Hoy les apoyamos al MTOF. Mañana el MTOF nos tiene que ayudar con su maquinaria en obras que nosotros necesitamos para el interior del cantón. A la media mañana, equipo caminero desalojaba materiales de un orambote. El paso se daba alternadamente. Mientras tanto, se esperaba que más maquinarias lleguen para concluir el desalojo en el chorro. Y esto es lo que estamos tratando de trabajar. Hoy domingo estamos con todo el personal activo, todos los técnicos, mecánicos, todo está activado. En realidad, este invierno nos está causando gran daño a todo el sistema vial de la provincia, el cual lo estamos tratando de habilitar el paso. Habilitar el paso, mantener la circulación y posteriormente vendrán ya los muros, drenajes adicionales que se tendrán que realizar en todas las vías. Por el momento, buscamos dar la transitabilidad en dos carriles. Vamos a otro orden de informaciones. El fuerte caudal que se registró en el chorro días atrás, que según el ingeniero Edgar Aguirre, no lo había visto jamás desde que se domicilió allí hace 25 años, hace pensar en la factibilidad del proyecto que se anunció entre el ex prefecto Yacu Pérez y el alcalde de Girón, José Miguel Uxca, de implementar un ascensor eléctrico en el sitio. ¿Es viable? Muchos nos preguntamos. Pero no ha habido respuesta desde las instituciones sobre en qué mismo consiste este proyecto. Esta pregunta la planteamos al ingeniero Aguirre. De inmediato sus declaraciones, como también su opinión respecto a la conservación de este atractivo natural. Conservación de las fuentes hídricas. Tenemos que comenzar a tener protección, tenemos que poner fuerza, darnos la mano entre todos los municipios y proteger las cuencas hídricas de la parte alta y de las partes bajas. También lo que recomiendo, no usar la gallinaza. Dejemos de usar la gallinaza. Si es que se usa la gallinaza, usemos en algunos pastos donde no va a haber, en las lluvias, la acumulación de aguas desde las riberas hacia los ríos, pues no es cierto. Porque hay lavado de la gallinaza. La descomposición de la gallinaza es larga. Creo que los municipios, los municipios, no digo únicamente un municipio, no puedo decir solo Girón, porque de aquí se alimentan aguas. Se alimentan los de los de los de los de Girón, se alimentan de las aguas, tienen los de San Fernando. Igual van a usar los de San Sabel y todos los que continúan, no es cierto. O sea, van a usar estas aguas. Bueno, verdaderamente lo que se tendría que hacer en esta área es declarar, declarar un área protegida. No dejar que sea usada por los animales, por ganado. Todos sabemos, las heces, orinas, todas las cosas de los animales, contaminan. Los proyectos, oiga, los proyectos que se trabaja, está bien, pero esos proyectos hay que estudiarle mucho, no es cierto. Y qué bueno que puedan ver, que puedan ver este video que lo pude hacer, que no está editado, ninguna cosa como usted lo tiene. A que vean la fuerza del agua. ¿Qué va a pasar con un proyecto de estos? Lo que yo sé es que es una escala eléctrica para dar facilidad para los de la tercera edad que puedan ir allá. Se va a destruir de una creciente luz. Un caudal que tengamos esto va a destruir todo. Si usted, el hoy, el momento de estos que baje los niveles del caudal de agua, vaya y haga unas tomas en la cascada. Y va a ver cómo está destruido totalmente el puente, que estaba muy bien fijo ese puente. Las rocas que han caído, las rocas gigantes que han caído al lado donde había la base, junto a la piscina, a la piscina natural que está allí. Usted va a decir, aquí no construyo nada. Y me atreví a ver el chorro de Girón, que tenía la misma similitud con el caudal del río Verde que produce el Pailón del Diablo en Baños de Ambato. Entonces yo lo que recomiendo es, hay otras cosas que podemos hacer, otras rutas que podemos hacer en la naturaleza. Caminos bien cuidados, bien protegidos, con todas sus vallas de protección, pasamanos, el piso. Oigan, no vamos a necesitar una escalera eléctrica para los de la tercera edad. Déjenos hacer ejercicios, pues. Yo no saco nada que salir a la naturaleza y que me ponga una silla eléctrica. Déjenme seguir en mi silla de ruedas. No, yo quiero venir y caminar una ruta que esté perfecta, con las facilidades que yo pueda caminar, que yo pueda alzar mis pies sin escalones muy altos. Voy a agradecer a toda la municipalidad porque me va a facilitar caminar hacia la visita de este parraíso que esperemos que no se ha destruido. La Comisaria Nacional de Policía, doctora Joana Ormaza, en conjunto con personal policial y agentes de apoyo ciudadano, el día viernes por la mañana realizaron un recorrido por negocios ubicados en la calle García Moreno, verificando el cumplimiento de la recientemente aprobada ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Girón. Esta acción provocó resistencia de comerciantes y prestadores de servicios en virtud de que manifiestan que a los comerciantes que pagan impuestos la autoridad sanciona y a vendedores informales no hay ley. Piden que se revise la ordenanza, la cual dicen no fue socializada entre todos los actores productivos del Cantón. Comerciantes, principalmente aquellos establecidos en la calle García Moreno, acudieron la tarde del jueves 11 de marzo al Palacio Municipal, donde fueron recibidos por el alcalde y otros funcionarios. Estaban indignados porque en la mañana de ese día, la Comisaria Nacional, junto a agentes policiales y de apoyo ciudadano, recorrieron los locales exigiendo a sus propietarios el retiro de objetos de las veredas en cumplimiento a la ordenanza vigente. Señalando que en función de la ordenanza de uso de suelo aprobada por el municipio, tendrán que retirar todo el elemento vitrina, maniquíes, bancas y todo lo que se ha estado colocando en la vereda, en los portales, en el espacio público. Lo cual ha causado naturalmente malestar por cuanto esta ordenanza se intentó socializar, o se socializó con un grupo bastante reducido el 2 de octubre del año pasado. En ese momento recibió un rechazo rotundo de parte de los asistentes y de quienes, vía online o por Facebook Live opinamos de si no tuvimos ningún tipo de respuesta. Señor alcalde, en ningún momento hemos querido, como les digo, tratar de hacerles daño a ustedes. Hemos sido muy flexibles, señor alcalde, nosotros. Hemos dejado que estén las bancas de ahí porque es un momento de descanso también de las personas. Pero hay gente que abusa, por decirle. Hay personas que abusan, que ya sacan sus sacos de papas, sacos de poroto, sacan a la vereda. Y hay gente que ahora en invierno se botan a la calle y no pueden caminar por la vereda. Entonces eso sí molesta, por decirle. El reclamo se enfoca precisamente hacia que los vendedores legalmente establecidos no tienen apoyo de las autoridades y son quienes pagan los impuestos. Mientras que los ambulantes recorren sin control la ciudad, a pesar de que se dice que tienen espacios asignados a ellos. Nos molestan demasiado y no hay control, en verdad, de los vendedores ambulantes. Y nosotros que generamos impuestos somos molestados cada rato. Nosotros tenemos nuestros negocios, nuestros comercios. Tenemos que exhibir el producto. No estamos exhibiendo en toda la calle y en toda la vereda. Entonces, si nosotros no podemos exhibir el producto, como los vendedores ambulantes, sí. Esto debe quedar muy claro. Los ambulantes, créanme, son respetuosos, son respetadas estas personas, pero nosotros tenemos preparado para que venden allá. Y esta es la tierra de Girón. Y por eso queremos que haya una normativa que se respete. Pero ustedes tienen que ayudar a que se respete. Y eso tenemos que actuar, comisario, con los agentes de apoyo, policía, comisaria. Los ambulantes no tienen permiso para estar en la calle. Tienen que ser puestos en el lugar que corresponde o si no se van. Pero ahí ustedes tienen que respaldar eso. Pero hay gente que sale a defender. Eso no está bien. Se paran carros. O sea, no tienen un poquito de respeto a los negocios que están enfrente. Justamente se paran ahí. Y no es que, digamos, que porque uno se tiene el negocio y no quiere que nadie más venda. A lo contrario, todo el mundo sale a buscar el pan de cada día. Pero, como bien dice usted, tienen a dónde asistir ellos a vender. En esto, comisario, el artículo 11, que es obligación de ustedes con los señores ambulantes, lastimosamente tendrán que venir a los despachos que están preparados en el mercado, que pueden venir a vender ahí, pero no en la calle. La ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Girón, aprobada en segunda instancia en enero, trae malestar. El pedido es de que se revea esta ordenanza. No persigue ningún objetivo en pro de la ciudadanía. Posiblemente recaudar por la municipalidad, pero para la ciudadanía afectada por la pandemia y por la crisis económica, no nos viene bien esto. Entonces, sí quisiera sobre todo sacar a limpio las cosas y tener el compromiso de ustedes, que mientras se revea el poste de ustedes, esta ordenanza, se permita continuar tal y como había estado antes. Pongan el oficio, nosotros como consejos, revisamos, decimos, vea, entonces nos damos un mes de tiempo para crear una mesa de trabajo al respecto. Reunirnos con ustedes, ver los despachos que necesita don Soria, que necesita usted, que necesita usted, pensando también en la gente que pasa por allí. Acordamos, una reforma la que diga, vean, será en estas condiciones, en estas medidas. Pero eso, vean, eso ya aprobado aquí, se respeta, eso es legal y nadie tiene que molestar ni comisario, ni comisario, ni nadie, porque ya está dentro de la norma, está autorizado. Pero eso no les da propiedad, solamente el uso. Con 49 firmas de respaldo, el oficio fue presentado el 12 de marzo. En el que dice, ponemos de manifiesto el profundo malestar que ha generado tanto la aprobación y consulta de la ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Girón, como las determinaciones establecidas, por considerar que el objetivo es la recaudación económica. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia global. La noche del lunes 16 de marzo del mismo año, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, a través de una cadena nacional, declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, con el propósito de contener la transmisión del coronavirus. Este martes se cumple un año de restricciones y múltiples acciones encaminadas a detener esta enfermedad mundial. Recién las vacunas en escalas menores han empezado en nuestro país. Se manifiesta que la fase 0 está por concluir e iniciar la fase 1, en la cual incluye la vacunación a adultos mayores, bomberos, policías y sectores más estratégicos. Hoy se tenía previsto la apertura del link para que se puedan inscribir sobre todo los adultos mayores, iniciando con mayores de 80 años, luego mayores de más de 75 años, luego mayores de 65 años. Se prevé vacunar a este grupo prioritario hasta finalizar abril, pero la aplicación no permaneció, o mejor dicho, se cayó esta aplicación. El doctor Alex Torres, director del Hospital de Girón, manifestó que del hospital ya se vacunó todo el personal operativo y que falta el administrativo. Los casos de contagios no se han publicado hoy por parte del COE Cantonal de Girón ni del Ministerio de Salud Pública. Les vamos a presentar una secuencia fotográfica de lo que han sido estos 12 meses en Girón. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.